Ya este año venía todo postergado, no veníamos trabajando en la realización del argentinito como lo hacíamos todos los años desde enero, desde febrero, y se iba haciendo tarde, siempre con la esperanza de que esto cambie, pero bueno, en vez de cambiar, yo creo que ahora la pandemia en el país empeoró, entonces de ninguna manera nosotros podemos hacer un torneo de la magnitud del que hacemos, trayendo cuadros de Brasil, de Uruguay, este año iban a venir un club de Bolivia, uno de Chile, y de todos los puntos del país, a ver, es algo que para cuidar la salud de los sancarlinos y de toda la gente del argentinito es inviable, entonces se tomó esta decisión desde la comisión organizadora del argentinito, en conjunto con la comisión directiva del club, tomamos la determinación de postergar y ya poner fecha directamente para octubre del 28, 29 y 30 de octubre del 2022. Bien, no solamente por la situación actual en San Carlos del coronavirus y demás, sino porque también, y lo que siempre decimos, los clubes que vienen aquí a San Carlos se tienen que organizar, tienen que hacer todo un preparativo, y bueno, está bien que también se haya tomado la determinación con tanta antelación. Claro, porque nosotros tenemos que darle reglas claras a los clubes que nos visitan de tantos kilómetros, a ver, tenemos que decirles, garantizarles que sí lo vamos a hacer en octubre, o decirles ya que en octubre va a estar suspendido, porque es mucha incertidumbre para ellos también, sabemos que la situación económica de los clubes para poder venir hasta nuestro torneo es difícil, y bueno, entonces eso requiere una serie de beneficios y de una reestructuración que ellos tienen que hacer para viajar que le va mucho tiempo de anticipación. Entonces, ya directamente hablamos con todos ellos, está la mejor predisposición para venir en el 2022, y es lo que nos llevó también a la decisión de suspenderlo. Un poco también cuidando la salud de la gente de San Carlos, porque nosotros no podemos como institución traer 10.000 personas o no sé cuántas podían llegar a venir de distintos puntos del país, de países limítrofes, y arriesgar a la población de San Carlos. Claro, y bueno, la gente de los clubes, digamos, lo entendió, lo entiende, también me imagino que siempre hay muy buenas relaciones con distintos clubes, que me imagino que también están esperando y ansiosos por volver a San Carlos. Sí, había muchos que estaban ya ansiosos, y había muchos que ya por ahí también ya lo iban descartando, porque ya veían que esto era inviable hacerlo. La relación con los clubes es la mejor, todos entienden, porque no es nomás San Carlos, está todo el país en el mismo problema, entonces estamos todos en la misma. A ver, vamos a priorizar la salud y después vemos cómo hacemos un torneo de fútbol. Seguro, seguro. Me imagino, Carlito, más allá de la razón con la cual se toma esta decisión, también un poco de pena, porque bueno, ya el segundo año consecutivo que no se puede hacer este argentinito, que es un evento quizás uno de los más importantes a nivel deportivo de nuestra ciudad. Sí, la pena es muy grande para todos los que estamos en la organización de este argentinito. A ver, yo por ahí era uno de los más convencidos en suspenderlo, y por ahí, viste, los chicos, no nos apuremos, no se podrá hacer, viste, pero la verdad que no, ya el otro día, y ahora con lo que empeoró la pandemia, ya es inviable. Claro, claro. ¿Y saben si otros torneos también de esta índole están analizando la situación, si ya tomaron esta misma decisión? Atlético de Rafaela ya suspendió su torneo, ya lo hizo oficial y todo. Y después, bueno, yo estuve en contacto con la gente del torneo Naranjitos en Paraná, que es uno de los torneos grandes, y también me dijeron que ellos van por el mismo camino. Y bueno, hay torneos que todavía no se suspendieron oficialmente, pero nadie lo está organizando, como decirte, nadie está haciéndolo, está todo parado. En otras provincias hay torneos que se hacen, nosotros recibimos invitaciones de Córdoba, de Salta, de Chaco, pero bueno, cada uno tendrá su realidad. Nosotros tampoco vamos a viajar a otro torneo. Claro, y por ejemplo, en caso de pensar en hacer un torneo, digo, ¿ese torneo se podría hacer de forma normal o por ahí sería limitado, que tampoco me imagino que es lo que están buscando, que sean menos equipos y demás? No, no, bueno, la idea de la comisión del argentinito es hacerlo bien o no hacerlo, porque no sirve de nada hacer algo, ponés en riesgo igual a la población y estás haciendo algo sin prestigio, sin traer clubes de afuera. Entonces, no, si veremos en esa fecha, llegado a que se levante la pandemia, si uno hace un encuentro acá zonal o algo, pero no con el nombre argentinito. Claro, claro, y Carlito, quería preguntarte, bueno, esto también tiene algunas consecuencias, me imagino que también afecta desde lo económico, siempre es muy positivo el argentinito por todo lo que también conlleva que venga mucha gente a San Carlos, me imagino que eso también es una triste noticia también para ustedes. Bien, hablar, bueno, a ver, lo económico seguro, ya el año pasado el club tuvo un parate importante y este año también lo va a tener, las inferiores del club se van a ver afectadas económicamente, pero bueno, a ver, nosotros la prioridad es la salud y lo económico después se verá, a ver, nadie se va a morir tampoco por no hacer un argentinito. Es una lástima porque entre dos años era una importante cantidad de plata también que ingresaba a San Carlos, pero bueno, ante todo la salud, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Bueno, Carlitos, no queda otra que lamentablemente esperar hasta el año que viene, pero como me decías, ya tienen fecha. Sí, sí, 28, 29 y 30 de octubre del año que viene, y bueno, creo que el año que viene sí o sí lo vamos a hacer. Pero a ver, no, yo pienso que a ver, cuando el país haya más gente vacunada y yo tengo una gran fe de que este va a ser el último año. Seguro, seguro, tenés paciencia y que se repita nuevamente, personalmente no me tocó cubrir ningún argentinito, así que estoy más ansioso que nunca por poder estar allí presente porque sé que realmente es un evento muy, pero muy lindo. No, la verdad que sí, a ver, nosotros lo hacíamos con mucho gusto, a ver, uno ya es parte de su vida organizar el argentinito, y bueno, y la verdad que sí, es una lástima, es una lástima muy grande pensar que otros años a esta altura estábamos buscando alojamiento, estábamos hablando con clubes para ver qué categorías traían, y bueno, y ahora estamos, hablamos, pero no hablamos del torneo. Seguimos hablando con los clubes, pero de otras cosas que en base a amistad, pero nada que ver con el torneo. Seguro, seguro. Fíjate que lo que yo te decía, otras veces a esta altura estábamos yendo a las escuelas, estábamos viendo cómo gestionábamos hasta delante el ministerio para no dar clase el viernes, y este año eso es todo inviable, y si no se hace ahora no se puede hacer, entonces directamente no quedaba otra que suspender. Claro, sí, porque el tema de organización, eso se tiene que preparar con tiempo. Sí, sí, con mucho tiempo. Ya te digo, si vos arrancás ahora, es un poco tarde ya. Claro. Pero bueno, ahora no se puede arrancar y antes tampoco. Seguro, seguro. Ya lo estiramos lo más que pudimos y no se puede. Seguro. Bueno, Carlitos, muchas gracias, y bueno, esperemos que pronto puedan volver a tener esta fiesta del fútbol, que realmente le hace muy bien a San Carlos. La verdad que sí, bueno, nos vamos a ir hablando, pero no, ya para el año que viene lo vamos a arrancar, si es posible, lo vamos a arrancar en diciembre, en enero, si todo está bien, ya hay que arrancar organizando el... Me has dicho que existe una posibilidad de hacer algún torneo más pequeño por ahí. Claro, lo que pasa es que FICA siempre venía haciendo, por ejemplo, los encuentros de escuelita, que los hacía siempre en marzo, un encuentro multitudinario que teníamos acostumbrado a hacer, y bueno, ya el año pasado también se suspendió ese encuentro, como lo suspendieron todos los otros clubes. En eso vienen todos los clubes de la zona, con los más chiquitos, se hace una jornada muy linda. Y bueno, la idea por ahí es hacer, en la fecha del argentinito, si la pandemia se levanta, hacer algo, hacer ese encuentro que siempre está postergado desde marzo, no el argentinito. Claro, sí, sí, pero estaría, digamos, de todas maneras, estaría lindo también para... Sí, a ver, un encuentro se organiza en un mes, esa es la diferencia que vos tenés. Claro. Vos en un mes, si ves que la pandemia lo permite, lo podés organizar. ¡Gracias!